Raza Gucerat contra Raza Gir, ¿cuál es la mejor opción para producir leche y carne? ¿Estás pensando en criar ganado bovino para producir leche y carne? Si es así, probablemente te estés preguntando cuál es la mejor raza para elegir. Dos razas que se destacan en la producción de leche y carne son la Gucerat y la Gir. En este video, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre estas dos razas bovinas productoras de leche y carne, incluyendo las ventajas y desventajas de cada una. Pero antes de entrar en detalles, déjanos hacerte una pregunta. ¿Sabías que la elección de la raza de tu ganado puede tener un impacto significativo en la productividad y rentabilidad de tu negocio? Sigue viendo este video para descubrir cuál de estas dos razas es la mejor opción para tus objetivos. Raza Gucerat, ventajas y desventajas La raza Gucerat es originaria de la India y se ha utilizado en la producción de carne y leche durante siglos. Algunas de las ventajas de la Gucerat son Alta resistencia al calor La Gucerat es una raza que se adapta bien a climas cálidos y húmedos, lo que la hace ideal para regiones tropicales. Buena producción de leche La Gucerat produce leche rica en proteínas y con un alto contenido de sólidos totales. Además, pueden producir leche durante todo el año. Alta fertilidad Las vacas Gucerat tienen una tasa de fertilidad alta, lo que significa que es más probable que den a los terneros sanos. Sin embargo, también hay algunas desventajas que debes tener en cuenta si estás pensando en criar Gucerat. Agresividad La Gucerat puede ser agresiva con las personas y otros animales, lo que puede ser un problema si tienes un rancho grande o si trabajas solo. Bajo peso al nacer Los terneros de Gucerat tienen un peso al nacer más bajo que otras razas, lo que puede requerir cuidados adicionales en las primeras semanas de vida. Raza Gir Ventajas y desventajas La raza Gir también es originaria de la India y se ha utilizado durante mucho tiempo en la producción de carne y leche. A continuación, te presentamos algunas de las ventajas de la raza Gir. Buen rendimiento de carne La Gir es conocida por producir carne de alta calidad, con un sabor y textura únicos. Resistencia a enfermedades Los animales de raza Gir tienen una buena resistencia a enfermedades, lo que puede reducir los costos de atención veterinaria. Buena producción de leche La Gir también produce leche de alta calidad, con un alto contenido de sólidos totales y un buen rendimiento. Pero como con cualquier raza, también hay algunas desventajas que debes tener en cuenta al criar Gir. Requiere un cuidado adicional en climas fríos. La Gir no se adapta también a climas fríos como la Gucerat, lo que significa que pueden requerir un cuidado adicional en invierno. Pueden ser agresivos. Al igual que la Gucerat, la Gir también puede ser agresiva con las personas y otros animales, lo que puede ser un desafío en el manejo del ganado. Comparación entre Gucerat y Gir Ahora que hemos revisado las ventajas y desventajas de cada raza, es hora de compararlas directamente. Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta al comparar la raza Gucerat y la raza Gir. Adaptabilidad al clima La Gucerat es más adecuada para climas cálidos y húmedos, mientras que la Gir puede requerir un cuidado adicional en climas fríos. Producción de leche Ambas razas son buenas productoras de leche, pero la Gucerat tiene una producción constante durante todo el año, mientras que la Gir tiene una producción estacional. Producción de carne La Gucerat Tanto la Gucerat como la Gir pueden ser agresivas, pero esto puede ser más problemático con la Gucerat debido a su tamaño y peso. En general, si vives en un clima cálido y estás buscando una raza que pueda producir leche durante todo el año, la Gucerat podría ser la mejor opción para ti. Por otro lado, si vives en un clima más frío y estás buscando una raza que produzca carne de alta calidad, la Gir podría ser la mejor opción. Conclusión La elección de la raza adecuada para tu ganado bovino productor de leche y carne es una decisión importante que puede afectar significativamente la productividad y rentabilidad de tu negocio. En este video, hemos revisado las ventajas y desventajas de dos razas populares, la Gucerat y la Gir. En resumen, si estás buscando una raza que se adapte bien a climas cálidos y húmedos y que tenga una producción constante de leche durante todo el año, la Gucerat podría ser la mejor opción. Si estás buscando una raza que produzca carne de alta calidad y que tenga una buena resistencia a enfermedades, la Gir podría ser la mejor opción. La Gucerat